¡Tucán! ¡Sí, sí! Tengo una pelota. ¿Cómo se dice? I have a ball. Tengo una pelota. Agarra la pelota. Tira la pelota. Agarra la pelota. Tira la pelota. La pelota de baloncesto. Pon la pelota en la canasta. ¡Vamos! No, no por abajo. Por arriba. Tucán, ¿quieres jugar fútbol? ¡Sí! ¡Fútbol! ¡Fútbol! Esta es una pelota de fútbol. Tucán, patea la pelota. Kick the ball. Patea la pelota. ¡Gol! ¡Gol de Tucán! Pelotas, 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 pelotas. Pelotas, 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 pelotas Pelotas, 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 pelotas Son grandes, pequeñas, son duras y son suaves, pero todas quedan redondas. Ellas son pelotas, 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 pelotas.